La rotura de una tubería de agua potable en el ingreso de acceso al distrito de la banda de Xilcayo hizo que los miembros policiales se vieran en la obligación de desviar el tráfico y permitir que personal de Mapa San Martín reparen el problema. Ernesto Guillén Chukutayi, responsable de imagen institucional, indicó que este problema se detectó de la fuga de agua dejando a muchas familias afectadas. Tenemos un problema acá cerca al puente Xilcayo, entrada principal al distrito de la banda de Xilcayo, se ha detectado una tubería rota, una fuga, en la tubería de 4 pulgadas. Como comprenderán, el tránsito por esta zona es muy complicado y por lo tanto la policía de tránsito, así como también el serenazgo, nos están apoyando en desviar el tránsito por diferentes zonas para poder hacer estos trabajos. Es una tubería de agua matriz y que hemos estado teniendo problemas en la zona del Girón-Rioja, en el centro de Tarapoto, donde nuestros usuarios se quedaban sin servicio. Y de acuerdo al informe del personal técnico, esta situación se debía principalmente a esta fuga que teníamos aquí cerca al puente Xilcayo. ¿Cuánto tiempo se tiene este tipo de problema, teniendo en cuenta que se ha desperdiciado gran cantidad de agua? Sí, bueno, nosotros tenemos una pérdida de aproximadamente 10 litros por segundo en esta zona, pero los problemas se han presentado hace algunos días, cuando hemos recibido el reclamo de nuestro usuario del Girón-Rioja. Este ha sido una fuga no visible y que se ha ido de repente ahondando y que en el día de ayer domingo ya se ha manifestado cuando ya el agua salía hacia el exterior.